Nada es perfecto, pero ella lo fue. El mundo es un lugar cruel, hijo. Algunos se aprovechan. Vosotros somos destruidos. Se dice siempre que es imposible que haya algo malo sin un poco de bueno y viceversa. Esta es la historia de Horacio Ekran, proyectorista. Por oficio y coherencia de padre, el último de las Tirte de los Lumière. Hombre hecho de fantasmas y de nostalgia. Que encontró su refugio en el cine, en medio de máquinas y niebla y luz. Te daré lo que me pidas, pero tráeme al camaleón. ¡Suscríbete al canal! 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 La luna venía saliendo de la tierra como una llamarrada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Ignacio, Ignacio 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!